Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Oye, ya pasamos la mitad del año y queda poquito para las vacaciones. ¡Ay! ¡Mmm! Y darle un mordisco a ese pavo relleno. ¡Qué rico! ¿Y a ti? ¿Dónde te gustaría llevarme? Bueno, mientras lo piensas, te doy el pronóstico del tiempo para hoy. Así que pon mucha atención, ¿ok? Mi vida, de ahorita la serena estará nublada variando de escasa velocidad. Las extremas serán de 5 y 24 grados. ¡Mmm! ¡Qué rico! Así como me gusta a mí, calentito. Oye, me refiero al clima. Sí, pues. Papi, de Valparaíso a Concepción estará despejado. La mínima será de 2 y la máxima de 24 grados. ¡Ay! ¿Se dan cuenta cómo sube y sube y sube la temperatura? Se nota, ¿cierto? ¡Ay! ¿Y a ti? ¿Ya te subió? ¡Oye! ¡La temperatura, digo! ¡Pero qué mal pensado! Mi amor, te cuento que de Temuca a Punta Arena estará cubierto y con precipitaciones. ¡Ay, pucha! Todavía está frío por allá. Vamos a tener que subir un poco más la temperatura. Pero me han contado que los hombres de esa zona nunca tienen frío. ¿Y por qué será? Mi amor, las extremas serán de 4 grados bajo cero. ¡Ay! Con una máxima de 13. Quiero mandarle un saludo muy cariñoso a alguien que nunca tiene frío y que siempre está muy templado. Roberto Cisterna, un beso para ti. Y recuerda que ya no puedes ponerle tanto entre pera y bigotito. ¡Ah! Vamos parándola, mijito. ¡Epa, epa! Mi amor, la región metropolitana estará despejada y gozaremos de temperaturas de 3 y 25 grados. ¡Ay, qué rico! Ideal para mí y ponerte cuerpecito al sol ahí en la placita. ¿Qué te parece? Ya tú sabes, papi. Sí, pues... Ir a comer o quizás... Pegarse una siestita. Oye, un saludo muy grande para ti. Y acuérdate, escríbeme a mi Twitter. Arroba Rosada del Tiempo. ¡Bye!